Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a analizar un poquito sobre el uso de cuantificadores. Vamos a ver. Así que, aunque no va a salir evaluada en esta unidad, tengan presente que sí se va a ocupar, tanto en la siguiente unidad como en la cuarta también, incluso prácticamente en todas las unidades. Entonces, es importante y muy útil estos que nosotros vamos a llamar cuantificadores. Pero antes de hablar de cuantificadores, necesitamos definir qué es una proposición abierta. Entonces, una proposición abierta es una oración declarativa. Primero, contiene una o más variables. Entonces, en nuestra proposición abierta vamos a encontrar la existencia de variables, es decir, elementos que no están determinados del todo. Y resulta que la oración no es proposición. Pero se vuelve una proposición. Al asignarle valores a las variables. Entonces, por ejemplo, podemos tener estas dos. que p de x, o sea, la proposición, el número x más 2 es un entero par. Entonces, este es un ejemplo de una proposición abierta, puesto que dependen principalmente de una variable que es x. Y segundo, cualquier cosa que yo le ponga a x, termina definiendo si esta proposición es verdadera o falsa. Es decir, la proposición empieza a adquirir un valor de verdad en el momento que yo le doy un valor a x. Y por poner unos casos, si yo hago p de 4, estaría diciendo que el número 6 es un entero par. Lo cual es verdadero. Y si yo dijera p de 5, estaría diciendo que el número 7 es un entero par. Lo cual es falso. Entonces, esta como tal no es proposición, pero es un tipo de oraciones que no son proposiciones en particular. Las vamos a llamar proposiciones abiertas. Y se caracterizan por contener una variable. Y al momento de sustituir, darle un valor preciso a esa variable, ya se convierte nuestra oración en una proposición. Y, como otro ejemplo, no hace falta que solo dependa de una variable. Podemos tener q de x y, que sea x cuadrado, y cuadrado. Y, que sea x y cuadrado, son números pares. Entonces, de aquí, pues podemos nosotros observar que, por ejemplo, q1, 2, sería 1, 4. Y, 3. Son números pares. Lo cual es falso. Y, pues podemos observar que, q2, 4. Que, q2, 4 sería, entonces, 4, 16 y 6. Son números pares. Lo cual es verdadero. Entonces, aquí ya más o menos tenemos una noción de qué es una proposición abierta y cómo funcionan prácticamente. Ahora, esta no es la única forma de hacer que una proposición abierta se vuelva proposición. Es decir, asignarle valores definitivamente hace que nuestra proposición abierta se convierta en una proposición. Pero no es la única manera. ¿Por qué? Entonces, fijémonos que, si yo ahora digo, sea la proposición abierta. Y, en la que yo digo, existen algunos valores. Para los que p de x es verdadera. Entonces, esta definitivamente es una proposición porque no se centra exactamente en si p de x es verdadera o no. Si no, en que existen o no algunos valores para los que sea verdadera. Entonces, todo recae en si existen o no. Y ahí no hay variable que valga en esta proposición. Simplemente es saber si hay valores o no hay. En cambio, si yo considero ahora esta otra. G de h que sea. Todo valor de x. Hace que de. Hace que. P de x sea verdadera. También es una proposición. Porque aquí estoy afirmando. Que todo valor de x, sin importar que yo, que cosa yo ponga en x. Mi proposición p de x va a ser verdadera. Y eso puede, puede ser factible. Pero, veamos que según nuestra definición. Hay valores que me hacen que sea verdadera. Y hay valores que hacen que sea falsa. Eso quiere decir que h. Es verdadera. Pero g es falsa. Porque sí existen valores para los que p de que sea verdadera. Pero no todos. Hacen que sea verdadera. Y pues, estos. Estas proposiciones que estoy. Enunciando a 100 palabras. Se pueden hacer de manera simbólica. Y si la vamos a ver. Yo se me está preguntando que. Es decir. Existe al menos un valor de x. Que hace que la. Que p de x sea verdadera. Entonces. Eso es una proposición. Pregunta yo. Y pues la respuesta es que sí. De hecho es equivalente. A la proposición h. Y. Y. Entonces. Vamos a resumir. Estas dos tipos de proposiciones. De forma que podamos representarlas simbólicamente. Entonces. A esta h. La vamos a representar. Con algo que se llama. Cuantificador existencial. Cuantificador existencial. Y a. La proposición g. La vamos a denotar. Vamos a utilizar algo que se llama. Cuantificador. Universal. Entonces. El cuantificador existencial. Lo vamos a representar. Con una. Invertida. Y el cuantificador universal. Es como una especie de a. Invertida también. Entonces. Y ahora vamos a ver exactamente. Cómo quedaría. H. Lo podemos expresar como. Existe x. Y ya de un solo. Haciendo la. La lectura del símbolo. Existe x. Tal que. P de x. O también. Equivalentemente. Podemos decir. Existe. Tal que. Así con dos puntos. P de x. Entonces. Y ya de un solo. Estas dos maneras. Podemos representar. Esta misma. Proposición h. Entonces. Este símbolo. Que. Que es el de. Cuantificador existencial. Lo leemos. Como existe. Existe. Y aquí. Estos dos puntos. Los leemos. Como tal que. Ok. En cambio. La proposición g. Uno la puede escribir. Como. Para todo x. Se cumple. P de x. Podemos dejarlo con. O sin la coma. De hecho. Es perfectamente. Válido escribirlo así. Para todo x. P de x. Entonces. Aquí. Este símbolo. Se lee. Para todo. Y así lo representaríamos. De manera simbólica. Entonces. Vamos a ver. Para términos prácticos. Este tal que. De momento. Lo vamos a. A obviar. Es decir. Simplemente vamos a. Y reemplazarlo. Con unos paréntesis. Con unos corchetes. Pero ya. En la siguiente unidad. Que es donde más. Lo vamos a utilizar. Y probablemente. No. No probablemente. Si no. Vamos a estar utilizando. Este tipo de notación. Así que. Por eso. Se las voy introduciendo. Entonces. Veamos. Un ejemplo. Este sería. El ejemplo. El ejemplo. El ejemplo. El ejemplo. Y vamos a considerar. Las siguientes proposiciones. Bueno. De hecho. Hay una cosita. Que tengo que mencionarles. Antes aquí. Esta X. En existe X. Y aquí. Para todo X. Entonces. Aquí estamos hablando de X. Estamos hablando de objetos. Que. Tenemos que saber. De dónde tomarlos. Tienen que. Tienen que salir de algún lugar. Para que la oración tenga más o menos sentido. Tiene que venir de algún lugar. Entonces. Eh. A ese lugar le llamamos. Universo. Entonces. El universo de las X. O de las variables. Pueden ser las Y también. En el caso de que consideramos la proposición Q de antes. El universo de las variables en general. Son todos los valores posibles. O todos los valores. Que pueden tomar las variables. En el caso de las variables. Eh. Cada vez que nosotros tengamos una proposición. Abierta. Necesitamos saber. O por lo menos sobre entender. Quién va a ser el universo. De las variables. Porque. Fíjense que. Si yo tomo esta proposición G. De hecho voy a usar el ejemplo 3 para eso. Consideremos la proposición G. Considere. La proposición G. Y que P de X. Se ha definido. En los siguientes universos. Entonces como primera opción. Números enteros. Como opción B. Los números pares. Entonces ahora aquí. Le estoy poniéndole restricciones a las X. Ya X no puede ser cualquier cosa. Al principio. Esta X perfectamente. Puede haber sido. Una papa. Puede haber sido cualquier cosa. Y haber dicho. El número papa más 2. Es un tero para. Y siempre iba a ser falso. Porque aquí no le he puesto. Ninguna restricción. Puede haber colocado. Objetos matemáticos. O no matemáticos. En cambio aquí. Cuando ya empiezo a especificar mi universo. Ahí sí ya puedo delimitar. Más precisamente. Cómo trabajar con mis proposiciones abiertas. Y entonces evaluemos la. El valor de verdad de G. Entonces en el inciso A. Cuando yo considero números enteros. Es cierto que todo número entero. Y ahora lo vamos a leer un poquito diferente. Todo valor. Todo número entero. Sería aquí. Hace que. X más 2. Es un C. O un entero par. La respuesta aquí es falso. Tenemos aquí. Este 5. 5. 5. ¿Qué es falsa? Pues 5. Está en el universo. Y PD5 es falsa. Ahora. ¿Qué pasa si yo me restringo únicamente a los números pares? ¿Qué pasará con P ahora? Si yo tengo un número par. Y le sumo 2. Vuelvo a tener un número par. ¿Verdad? Eso significa de que. Si yo tomo números pares. Entonces la proposición G. Si va a ser verdadera. Porque todo número par. Va a ser que. PDX sea verdadera. Entonces. G. Es verdadera. Aquí. Entonces tenemos la misma proposición. Pero con el simple hecho de modificar nuestro universo. Ya hacemos que una proposición sea verdadera o sea falsa. ¿Qué pasa si yo me restringo únicamente a los números pares? ¿Qué pasa si yo me restringo únicamente a los números pares? Ok. Vamos a ver. Ok. Ahora vamos. A considerar. El universo de números reales. Y las siguientes proposiciones. Entonces tenemos. PDX. QDX. RDX. Y creo que solo esos tres vamos a utilizar. Entonces tenemos. X. Mayor o igual que cero. X cuadrado. Mayor o igual que cero. X al cuadrado. Cuadrado. Menos tres X. Menos cuatro. Igual a cero. Y vamos a tomar este también. El S de X. Que sea X menos tres. Mayor que cero. Todas estas son proposiciones abiertas. Y pues. Ahora veamos. Y vamos a evaluar. El valor de verdad. De las siguientes proposiciones. Y aquí me de hecho me faltó proposiciones abiertas. Ok. Primero. Si yo digo. Existe un X. En el universo. Cuando no lo especifico. Entonces es que estoy en el universo. Existe un X. Tal que. P de X. Y. R de X. Entonces. Existirá algún número real. que haga que. P de X. Y R de X. Sea verdadera. Pues eso lo podemos analizar. Y P de X. Es que sea. Mayor o igual que cero. Y R de X. Es que sea solución de esto. Otras palabras. Aquí. Los valores que hacen que R de X sea verdadera. Serían X igual a. Vamos a ver. Serían. Cuatro y menos uno. ¿Verdad? A ver. Cuatro y. Menos cuatro y uno. Cuatro. Serían negativo cuatro. Sí. Negativo cuatro y positivo uno. ¿Verdad? Sí. Listo. No estamos seguros de esto. Porque aquí me parece que es negativo uno. Sería cuatro y negativo uno la solución. Sí. Correcto. Gracias. Cuatro y negativo uno. Listo. Entonces. Podemos concluir que esto es verdadero. Existe un valor de X. Tal que. Cumpla P de X. Y R de X. Sí. Y ese valor es cuatro. Entonces esto es. Verdadero. Y ahora vemos este otro. Para todo X. que Q de X implica R de X. Perdón. P de X. ¿Este cómo sería? Es decir. Que X cuadrado sea mayor o igual que cero. implica que X sea mayor o igual que cero. Para todo X. Aquí pues la respuesta sería falso. Correcto. Basta con considerar. Basta con considerar un valor negativo. Y darnos cuenta que al elevarlo al cuadrado. Cumple Q. Pero. que X es mayor o igual que cero. Y aquí hay que tener cuidado. Porque. Lo que necesitamos para ver que esto es falso. Es conseguir un valor de X. Donde esto sea verdadero. E implique. Algo falso. Y vamos a ver. Déjenme pensar uno. Sí, está bien. Vamos a explicar el 2 de nuevo. En el 2 de 2 queremos averiguar. Si para todo X. Se cumple esta implicación. Que Q de X implique. P de X. Entonces. Eso lo que significa es que. Tenemos que ver. Si. Sin importar que número nos demos. X cuadrado sea mayor o igual que cero. Y. Y pues eso implique que P de X sea. Mayor que cero. Entonces. Vamos a ver. Lo que nosotros tenemos que lograr. Verificar. Para estar seguro. De que esta proposición es falsa o verdadera. Bueno. De hecho es más fácil ver si es falsa. Aquí. Porque nosotros. Necesitaríamos encontrar. Una forma en la que esta implicación sea falsa. Para algún X. Si encontramos un X. Que no cumpla esto. Entonces ya automáticamente. Esto no es cierto. Porque no es para todo. Entonces. Simplemente. Lo que ocupamos es. Ver cuando esto puede ser falso. Y esto puede ser falso. Solo cuando sea. Verdadero implica falso. Entonces necesitamos algo que cumpla. Q. Pero que no cumpla. O que eso. Y que no cumpla. P. Entonces. Aquí nos sirve como ejemplo. Tomar. X igual a menos 1. Menos 1 al cuadrado. Es 1. Que es mayor o igual que 0. Cumple Q. Hace que Q sea verdadera. Y. No cumple P. Es decir. Es decir. P de menos 1. Es falsa. Dicho de otro modo. Nosotros podemos encontrar. Que si X es igual a menos 1. Entonces. Esta implicación. Q de menos 1. Implica. P de menos 1. Esta implicación resulta ser falsa. ¿Por qué? Porque Q de menos 1. Es verdadera. Menos 1 al cuadrado. Es mayor o igual que 0. Y está implicando que. P de menos 1. Pero P de menos 1. No es verdadera. Menos 1. No es mayor o igual que 0. Entonces. Verdadera implica falso. Es falso. Y aquí encontramos. Un valor para el que no se cumple. Entonces. Si hay un valor para el que no se cumple. No puede ser cierto. Que para todo X. Se cumpla esto. Bien. Bien. Y pues. En este tipo de proposiciones. Para ver si son verdaderas o falsas. Lo más sencillo es. Cuando son proposiciones. Con un cuantificador existencial. Lo mejor es encontrar el que existe. Y cuando son cuantificadores universales. Lo preferible es buscar los que no. Buscar a ver si hay. Alguno que no exista. O perdón. Que haga que esto no cumpla. Bien. Vamos a ver. Y. Bueno. Pero que pasa si le doy vuelta. Aquí. Si digo para todo X. P de X implica. Q de X. Ahora este es un poquito diferente. Porque. Si uno. Lo plantea de esta forma. Uno puede ver que. Y. Si uno intenta buscar. Una manera en la que si. Hago que esta primera parte. Sea verdadera. Es decir que. P de X sea mayor. O igual que cero. Y que Q de X sea. Falsa. Es decir que sea. Que X cuadrado sea menor que cero. Resulta que eso no lo voy a encontrar. Entonces aquí. Esta implicación. Nunca va a ocurrir. Entonces. Esa es la diferencia aquí. Pero nosotros tenemos que estar seguros. Es decir. Yo quiero verificar esta implicación. A ver si es verdadera. Entonces yo necesito. Ver que no. Que no exista manera en la que sea falsa. Entonces. Vamos a ver. Si mi primera. Proposición. En la parte de la izquierda. Mi antecedente es. P de X. Es decir que X sea mayor. O igual que cero. Y digo que eso implica. Que el cuadrado sea menor que cero. Entonces eso no puede darse. Eso es imposible que suceda. Para ningún X. No hay ni uno. Ningún X en este universo. Que haga que cumpla. Ahora si yo extiendo mi universo a los complejos. De repente ahí sí. Pero como no es el caso. Entonces. En el universo de los números reales. Esta implicación. De. Que la primera parte. P de X sea verdadera. Y Q de X sea falsa. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto. Esta. Proposición va a ser verdadera. Exacto. Sí. Sí. Entonces. Vamos a ver. Un cuarto en el que sea. De ahí me ver. Permítanme. Si yo digo que. Existe un X. Tal que. Vamos a ver. Es que quiero. Quiero ver uno que no se cumpla. Permítanme. Vamos a ver. Quiero encontrar. Quiero formular un ejemplo. En el cual. Sea de existencia. Pero sea falsa. Con estas de aquí. Algo sencilla. No voy a complicarlo demasiado. Es decir. Existe X. Tal que. No Q de X. Es decir. Aquí estoy afirmando. Que existe un elemento X. Número real. Que cumpla. No. La negación de Q. Entonces. Si Q es esto. No Q de X. Sería. Que X cuadrado. Es menor que cero. Si tengo mayor o igual. La negación es que sea menor. Es lo opuesto. Entonces. Es posible. De alguna manera. Existirá algún número X. Que cumpla esto. Y pues. Ustedes pueden darme la respuesta perfectamente. Y eso es falso. Entonces. De estos cuatro ejemplos. Nosotros podemos llevarnos. Un aprendizaje. Y es que. Si. Vamos a ver. Voy a escribirlo así. Una observación. A partir de este ejemplo. Es que. Verificar o probar. Vamos a decir. Verificar. Que una proposición. Con cuantificador. Existencial. Sea verdadera. Entonces. Verificar. Que una proposición. Que tenga este. Existe aquí. Sea verdadera. Se resume. En encontrar. Dicho valor. Verificar. Que sea falsa. Implica. Verificar. Que no se cumpla. Para ningún valor. Vamos a ver. Pero aquí. Es una pregunta. Que vale la pena. Mencionar. Porque no sé. Si es. Si es lo que está pensando él. Pero. Aunque no sea así. Igual vale la pena. Mencionarlo. Y. De hecho. Creo que no. No es eso lo que dijo. Pero igual lo quiero mencionar. Que es importante. Que el valor. Que tomen. En el momento. De sustituir. Dentro de estos corchetes. Sea siempre. La misma cantidad. Es decir. No podemos tomar. Para P. Una y para Q. Otra o viceversa. Eso quería comentarlo. Y. Ahora la pregunta. Es. Es falso. Porque menos uno. Es distinto de uno. En el cuarto inciso. Ok. O sea. No es falso. Por eso. O sea. Lo que pasa. Es que. El menos uno. Al cuadrado. Da uno. Y uno. Menor que cero. Eso es falso. O sea. No es exactamente. Que por eso. Aparte. Eso. Eso de tomar. Un solo valor. Que. Que eso no cumpla. No es suficiente. Y aquí lo estoy enunciando. Para ver que esto sea falso. Necesitamos que. Ningún valor lo cumpla. Men. Entonces. Sí. Prácticamente eso quería. Mencionar. Ok. Y si la respuesta de Helen. Es la que quería. Pues. Mucho mejor todavía. Y gracias Helen. Bueno. Ahorita. Va a terminar la primera. Parte de la. De la clase. Así que. Vamos a volver a entrar. Para. Continuar con esta observación. Gracias. Gracias.